Los vándalos, los protestantes, las personas que según la caviarada mediática se le ataca o se le acusa o se le recusa por cuestiones de racismo, de incomprensión de los limeños, los que estamos en Lima, como si no tuviéramos cordones umbilicales. Muchos y la gran mayoría de limeños, 80, 85% con las provincias, porque descendemos de gente de la sierra, de la selva, ese crisol que es Lima, que vienen a caricaturizar a Lima, la élite blanca, llegan a ser unos imbéciles, estúpidos, y que tienen mucho poder, se los reitero, en medios de comunicación, hablan de la élite blanca, la élite blanca, como si la élite ahora no fueran los narcotraficantes, como si las élites ahora no fueran la tal ilegal, como si la élite ahora no fuera la minería ilegal. Esa es la élite, porque si fueran élite, los blancos, los adinerados, yo he puesto permanentemente aquí en PBO Radio el ejemplo, hubieran defendido los banqueros, las AFP, y toda la depredación que ha habido de los fondos privados de pensiones, a tal extremo que ahora cualquiera puede retirarlo y lo retiran, y seguramente no era buena por malos objetivos administrativos que tuvieron las AFP. Pero, ¿dónde estuvo el poder entonces? Pero yo me pregunto, de los banqueros, de los blancos en el Perú, de la élite blanca. Así estamos, en ese tipo de dicotomías creadas, sembradas por el miserable Daníbal Torres Vázquez y el delincuente de Pedro Castillo Terrones. Permanecen en ese lenguaje. Aquellos que dicen, no, está muy bien preso Pedro Castillo, yo siempre dije mentira, porque todos querían colgarse de Pedro Castillo, y sobre todo los caviares y sus ONG, mamar de la teta del Estado. No, yo siempre lo dije, ¿no? Pedro Castillo, que sinvergüenza, que miserable, pero la vida vale más. ¿Cómo es posible que sea violenta en los derechos humanos, en nuestro país? ¿Cómo es posible que a mansalva disparen los policías y nuestras fuerzas armadas? Y no solamente eso, protagonizan ahora parte de este incentivo, esta manera de azuzar la violencia, nada menos que dos congresistas, Ruth Luque y Guido Bellido, el famoso Pucca, el que defendió a capa y espada, fue primer ministro del delincuente Pedro Castillo. Quieren patear hacia adelante, o sea, quieren que usted, amiga, amigo oyente, amiga, amigo televidente, se olvide que hace a pocos meses, en menos de un año, eran los sobones, los adictos, los que aplaudían, los que blindaban todas las inmoralidades del delincuente Castillo y su organización criminal en el Congreso. Hoy son los que protestan, los que levantan la bandera. Veamos la nota. ¿Qué tal? Estamos cerca del Palacio de Gobierno y hemos encontrado a un grupo de congresistas, los cuales se dirigieron previamente a la PCM a protestar, digamos, en contra de lo que ellos denominan represión. Vemos aquí al parlamentario Guido Bellido, a la congresista Isabel Cortés y a la congresista Ruth Luque. Estamos esperándolos y vamos a consultarle a la parlamentaria, Luque, cómo está, congresista. Se han reunido con, digamos, los miembros de la PCM, supongo que han hecho o han alzado su voz de protesta por lo que está sucediendo en el interior. Así es, hemos ido en una protesta pacífica para pedir hablar con el señor Otárola para que pare la represión contra nuestro pueblo. ¿Se les recibió? Sí, nos ha recibido. El señor Otárola no estaba, nos recibió el viceministro de Gobernanza. Hemos hablado sobre la situación, le hemos expresado la urgente necesidad de tomar otras estrategias y no que se siga esta lógica de disparo indiscriminado, de violencia y que evidentemente sabemos que las salidas siguen siendo políticas, ¿no es cierto? Con un adelanto próximo, con la renuncia de la señora Boluarte. Pero si en tanto eso no se da, bueno, tiene que tomarse otra estrategia y hemos insistido que cese el fuego contra nuestra población. Quisiéramos saber también cómo va la situación en Cusco, si tienen algún tipo de datos sobre ello, se estaban hablando sobre algún número de fallecidos en esta zona. ¿Es verdad? ¿Ello han recibido algún tipo de información sobre esta pregunta? La información que hasta el momento tenemos, hay una decena de heridos, muchos de ellos muy graves, hay detenidos en la región del Cusco, del cual hemos transmitido al viceministro de Gobernanza Territorial que se evite cualquier acción de represión innecesaria, desmedida, desproporcionada que pueda llevar a que algún ciudadano pierda la vida. Y en segundo lugar, hemos solicitado que evalúen el costo político y el costo político significa muchas veces de dar un paso al costado y tener límites en la representación o en las funciones que han asumido. Congresista, ¿y cuál es su parecer de ustedes acerca de que han apederado justamente una ambulancia? Lamentamos con los hechos y deslindamos con los hechos de violencia de muchos infiltrados que van perjudicando lamentablemente una protesta y un reclamo pacífico. Bueno, el mundo al revés, pues el mundo bizarro, pero en esto, reiteramos, también tiene responsabilidad el gobierno a quien, sin duda, no estamos viendo reaccionar en la dimensión que debe hacerlo. Reiteramos, ¿dónde está la cancillería? ¿Dónde está la coordinación comunicacional? En esta enorme ofensiva mediática nacional e internacional que hay y sobre todo frente a esta sinvergüencería que hay que llamarla así de congresista como Ruth Luque y Guido Bellido, ¿no? Que dicen defender la vida, que quieren evitar la represión. Los muertos y las circunstancias trágicas que estamos padeciendo es la punta del iceberg de una situación creada y lo hemos dicho reiteradas veces aquí en estos últimos días, creada por los comunistas y por la izquierda caviar que han capturado el Estado desde hace más de 20 años y que han incluso desde el punto de vista de la reforma electoral introducido disparate tras disparate debilitando la fortaleza de los partidos políticos y el sistema representativo. Claro que ha fallado también la clase política, los actos de corrupción, hay desencanto con la clase política y eso es algo que incluso gente limpia, gente que no tiene que ver con todos los problemas del avallato y las coimas que corrieron de bolsillo tras bolsillo en los últimos gobiernos tienen que reflexionar sobre eso, no basta decir yo no estoy metido, no, el problema del enfoque que tiene la mayoría ciudadana es contra las instituciones y no se sabe defender desde mi punto de vista de manera adecuada a las mismas. Entonces, estamos en una circunstancia que incluso tipejos de esta dimensión, de esta naturaleza, danza de ratas como lo he llamado que protagonizan Sigri Bazán, la señora Agüero de Arequipa, congresistas como Pucabellido y Rulú que se van a seguir dando, pero a vista y paciencia nuestra como si ellos fueran personajes lejanos y siempre defensores de los intereses populares cuando han sido más bien los blindadores del corrupto Pedro Castillo Terronesa. ¡Gracias!